Música Bueno pues vamos a empezar, yo soy Luis Juan José López, soy de Diputación de Málaga y además miembro del Comité Técnico, creo que nos conocemos todos o casi todos y bueno empezar diciendo que todo lo que voy a contar aquí es parte o parte de muchos de vosotros y muchas de vosotras, ya que llevamos mucho tiempo colaborando y gracias a vuestras ideas y a vuestra ayuda he podido realizar la mayoría de las cosas que hacemos aquí. Fundamentalmente deciros que, bueno, yo soy funcionario de una diputación y después de unos 15 años de una diputación creyeron en nosotros, creyeron en nuestro producto y creyeron en nuestro trabajo y sin un político y una política, en este caso fue una diputada, no hubieran creído en nosotros no hubiera sido nada posible porque como habéis visto con el alcalde y con la presidenta ayer, si no hay parte económica y los políticos no creen en nosotros no podemos hacer nada, aunque seamos federación, seamos funcionarios o lo que queramos. Entonces una de las cosas que queremos impartir aquí o demostrar aquí es que con la ayuda, en este caso, de los componentes del Comité Técnico, al que quiero agradecer a Chema, a Domingo, a José María, por supuesto, a Antonio Turmo y a Paco, es que esto nos ha servido un poco de prueba piloto en muchos sentidos, es decir, muchas de las cosas que aparecen aquí como éxito son pruebas pilotos que hemos dicho, vamos a ver si funcionan, han funcionado, ha habido otras que no, pero siempre lo hemos utilizado como un poco de prueba piloto. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, ¿vale? ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos la delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático. Esto cada cuatro años, bueno, pues se le va un poquito y cada uno le pone el nombre que quiere. Realmente somos Medio Ambiente y Promoción del Territorio. Hacemos, pues, Gran Sende Málaga, Rincones Singulares, Turismo Activo, Málaga Viva, Senda Litoral, Camito del Rey, Medio Ambiente en general y Virdim Málaga. Todo esto lo vamos a ir desarrollando ahora viendo cómo enlazamos todo, porque al final veréis que todo está enlazado al senderismo. Es decir, nosotros hemos generado una forma de negocio en los municipios. Yo vengo de la parte de la ingeniería industrial, entré en Diputación para hacer instalaciones deportivas, y yo me dedicaba a hacer campos de fútbol, piscinas y pistas polideportivas, que era lo que todo el mundo quería. Es más, si son cubiertas, mejor, porque el de al lado la tiene. Cuando había que mantenerlas, pedían dinero para mantenerlas por ahí. Que claro, un pueblo de 500 habitantes no tenía para mantener una piscina cubierta, ni la otra. ¿Qué pasa? Pues que con el sendero se generó una necesidad real de una infraestructura barata de hacer, barata de mantener, y que no era para jugar 11 contra 11 como el fútbol. Era para miles de personas a la vez, porque cada día podían venir grupos distintos, repartidos en 50 de un autobús, que no se estorbaban. Y realmente es un público que dormía, como mínimo comía, o compraba aunque fuera el bocate y una lata. Entonces, veían que repercutía en creación de empleo y repercutía en beneficio real para el ayuntamiento. Es decir, lo que habíamos invertido volvía al municipio y se incrementaba. Bueno, he pasado esto de aquí. ¿Qué objetivos tenemos? Pues nosotros tenemos unos objetivos claros. Respeto y protección a la naturaleza, fundamental. Creación de infraestructura, lógicamente si la infraestructura no se puede realizar nada. Creación de empleo, fundamental. Os acabo de decir, si no repercute y vuelve, estamos haciendo algo malo con el dinero público. Y ordenación y promoción del territorio. Aquí tenéis un ejemplo, que es el Puente del Saltillo. Yo termino en las 80 horas y nos vamos, Ramón. Paso rápido. Lo que queráis, estoy lo que queráis. ¿Puedo estar una hora, tres horas o media hora? Lo que queráis. Decirme qué hora queréis que termine. Son las cuatro y media. ¿Venga, seis menos cuartos? Será cinco y cuarto, ¿no? Son las cuatro y media. ¿Eh? Cinco y cuarto, tres cuartitos de hora, ¿os parece bien? Venga, os doy el rollo. Cinco y cuarto, cinco y media. Yo cuando queráis. Mañana. Ahora. Bien. Como decía, este es el Saltillo, son 54 metros de puente. Y bueno, esto es parte de la Gran Senda, es un GR, GR249. Y lo hemos hecho dentro de un parque natural, con esa figura que decía el compañero esta mañana, que es una concesión de manial. De un parque natural, fijaros. Hemos cogido el trozo de un parque natural, se le ha cedido al ayuntamiento para que nosotros hagamos un GR encima. Y decir, un poco de follón, ¿no? Y decir, un poco de follón, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos territorio, ni podemos tenerlo. Quienes son propietarios de los territorios, por ejemplo, en Andalucía, son o juntas de Andalucía o ayuntamientos. Como decía el alcalde esta mañana, ellos han tenido que comprar, expropiar y tal, terrenos para poder hacer caminos de uso público e inventario. ¿Nosotros qué hacemos? Ayudamos a los ayuntamientos, que es nuestro cliente principal, a que compre o acceda o arregle, como en este caso, haga un puente. Y luego nosotros ponemos una alfombra encima, que se llama GR. GR son señales y homologación. Pero es una alfombra. Si mañana hay un problema con este puente, que no es nuestro, es del ayuntamiento, nosotros cogemos la alfombra, nos la llevamos a otro sitio y el GR pasará por otro sitio. La alfombra es nuestra y nosotros la mantenemos. La infraestructura es del ayuntamiento o de la Junta, en su caso, si pasáramos por ahí. Transforación por el éxito. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil. Yo soy el de arriba. Yo soy un montañero que le encanta, me gusta cualquier actividad en el medio natural. Pero también nos tenemos que poner el arnés, el casco, para revisar, en este caso, el Caminito del Rey, arañarnos y ver las cosas. Decir en esta mañana, es de una ortofoto, de una ortofoto no se ve nada. O sea, autopista que se ha hecho desde Madrid en ortofoto, autopista que le ha cagado. De hecho, hay casas que están en el centro de Rotondas. Hay que llenarse de pinchos, ver las cosas en sitio y nosotros lo hacemos. Como coger personajes mediáticos, como es este, que es Sebastián Álvaro, que nos apaginó a la gran senda y nos ayudó a darle ese primer impulso porque es mediático. O bien ponerte la chaqueta con tu diputada, como en este caso, para inaugurarlo. Es decir, nosotros estamos desde el campo del inicio y barremos el campo hasta que llegamos a ponernos la chaqueta y a vender el producto. ¿Por qué? Porque creemos en ello y creemos que es fundamental estar involucrados. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un siming con la infraestructura. Es decir, lo de arriba es un puente. Yo sé que los que sois del norte no tienen mucho sentido, pero en Andalucía y en Málaga, por ejemplo, los ríos y arroyos, desgraciadamente, lo que tienen es agua para mojarte los pies. No trae un agua en serio, no trae un caudal. ¿Qué hacemos? Pues que había puentes que se llevaban, que el dominio público hidráulico no estaba muy de acuerdo. Bueno, pues nos vamos trasladando a lo que había antiguamente, que eran pasos por encima simplemente, que se inunda, no tiene ninguna forma de estanqueidad, con lo cual, bueno, nosotros nos adaptamos a lo que nos piden. Ahora veréis que nosotros, esa problemática que había esta mañana de la Junta y tal, han entendido que todos estamos en el mismo barco. En este caso ya son del mismo partido político, pero han entendido que los técnicos somos los que estamos y vamos a estar siempre. Da igual el partido que venga, a veces nos dejarán colaborar más, a veces nos dejarán colaborar menos, pero al final el territorio es el mismo, el cliente es el mismo, que son los ayuntamientos y los que les votan y nosotros somos funcionarios públicos. Bueno, os voy a contar un poco cómo fue rápidamente la historia del senderismo en la provincia de Málaga. Nosotros realmente, cuando yo hacía piscinas, campos de fútbol y tal, y me gustaba hacer senderismo, dije, ¿por qué no hacemos una infraestructura más barata? Como os he contado. Bien, pues nosotros los ayuntamientos, ojalá hubiera tantos alcaldes como el que tenemos aquí, pero no creían en esto, creían en lo que todo el mundo vendía, los campos de fútbol y tal, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ese desconocimiento nos hizo enseñar lo que ya existía, un GR92, que no existía, es el problema que tiene el vender humo, un trazado pintado con una línea que no existe y la gente piensa que lo puede hacer, y un GR7 que en aquel momento lo hizo la Junta de Andalucía, lo inauguró, hicieron una foto y lo olvidaron. La federación hizo lo que pudo en algunas provincias, pero en Málaga, por ejemplo, era inexistente prácticamente. Y se crean mesas provinciales de senderos. ¿Qué hacemos con esto? Involucramos al alcalde, los concejales, cogemos deportistas, les vamos diciendo, oye, creer en el senderismo, creer en los senderos, son infraestructuras baratas, vamos a empezar a convencer. Líneas de trabajo, mesas provinciales de senderos, programa de dinamización de senderos, en ese momento yo estaba en el servicio de deportes como instalaciones deportivas, red provincial de senderos, empezamos a decir que se pueden enlazar todos los senderos unos con otros, topo guías, creación de grupos de trabajo cualificados, con técnicos intentamos involucrar, Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos, no salió bien en ese momento, actuaciones de red provincial de senderos y decreto de senderos en aquella época, lampábamos por un recreto de senderos. ¿Qué hicimos? Pues jornadas de senderos donde explicamos todo esto y realmente pusimos de acuerdo a los ayuntamientos que, no nos olvidemos, cada cuatro años nos cambian. Es decir, nuestro objetivo era que los técnicos fueran los que se involucraran, porque el político realmente en cuatro años se nos iba. ¿Actuaciones? Pues hicimos una topo guía de la impresión de Istán, que tiene muchos senderos, es un municipio de la Serranía. En Serranía hicimos un GR 141, porque el CEDRE en ese momento, el CEDRE es una agrupación de municipios que es la zona de Ronda, tenía un técnico que sí, no era técnico de senderos, ahora ya lo es, pero sí que hacía senderos y tenía una red de senderos grandes, la recuperamos y la pusimos en valor por medio del GR 141, que es una circular en la Serranía de Ronda. El 242, que es el CEDRE de la Mijara, luego lo veréis, y el 243, que es el CEDRE de las Nieves, que por el nombre sonaba mucho, y dijimos, vamos a hacer algo que suene mucho y que, a lo mejor, si Rera de las Nieves suena, vamos a hacer algo que la gente lo recorra y lo identifique. Hicimos una topo guía en la Comarca de la Axarquía, por medio de un plan, todo esto en la mayoría de las cosas lo hemos hecho con planes europeos, luego veréis que hacemos planes europeos y que vamos dándole la vuelta a todo, al final, el objetivo es conseguir dinero. Y dirección y asesoramiento de pequeños municipios para que empiecen a hacer redes de senderos. Lógicamente, les planteamos la señalización de los senderos. ¿Había una normativa regulación en Andalucía? No había nada. Bueno, había. Había el decreto de turismo activo, que era actividad y todo el mundo pensaba que eran senderos. No, era senderismo y ni siquiera eso. Era una actividad física en el medio natural, el decreto que se hizo. Pedíamos una regulación. Llegó ya con el decreto y la ley. Se hizo recoger dentro de la normativa, dentro de la tabla 3 del plan directo de instalación deportiva, y ya reconocieron, por medio de un acuerdo, que PRS, el IGR significara algo en el mundo de la instalación deportiva. Lo recogieron, con lo cual empezamos a poder conseguir subvenciones. No olvidemos que soy una institución y que yo debo convencer que no voy a hacer un camino a un pueblo, voy a hacer una instalación deportiva. Con esto ya pudimos empezar a trabajar. ¿Qué hicimos? Cogimos a la RENP, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. ¿Quiénes son? Los dueños del territorio y, además, los protectores y nuestros ojos. Es decir, los agentes de medio ambiente son realmente quienes conocen el territorio y nos pueden dejar pasar por la mitad. O no vamos a pasar por parques naturales y parajes para hacer senderos. Entonces, llegamos a acuerdos con ellos. Se llegó el primer acuerdo con Pepo, que nos fuimos a Sevilla y nos dejaron el manual de señalización de senderos en espacios públicos, lo que estaban haciendo en ese momento, y reconocieron el PRGR y SL. Es más, llegamos a los acuerdos de que las señales que ya existían en el territorio las pudiéramos utilizar. Si hay una baliza que pone una flechita, que además eran unidireccionales, como todos sabéis, son unidireccionales, vamos a poner nosotros nuestras franjitas y nos inventamos, en vez de la pintura, la placa de aluminio que puedes mover, quitar, poner y sustituir. Entonces, llegamos a ese acuerdo y lo pudimos empezar a hacer. Acuerdo de colaboración entre técnicos. Directores y directoras de parajes y parques ya nos conocían, nos entendíamos y cada vez que íbamos a hacer algo contábamos con ellos fundamentalmente. Comunicación de actividades en el subespacio, lógicamente. Eso parece que es muy obvio, pero muchas actividades, sobre todo de clubes, se hacían en parques y parajes naturales y las direcciones ni sabían que se iban a realizar. Y se encontraban los agentes, pues, 50 o 100 personas en un paraje de pronto, en zonas a lo mejor que estaban restringidas. Una de las cosas que convencimos fue, si yo te hago un redil por donde van a pasar, no se van a salir de ahí. Si no saben por dónde pasar, van a ir por donde quieran. Ahí tienes el problema. Respeto a la normativa de los parques, los pores y los plus que todos conocéis y cumplimiento de restricciones temporales. Es decir, nosotros tenemos, tanto en caza como en espacios naturales, momentos en los que nos dicen, ahora no se puede estar, hay una nidificación, ahí está, sin problema. Publicamos, cerramos la etapa o el sendero y en esa época no se puede realizar hasta que nos lo digan. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Un mes, seis o siete, nos hacen una notificación y nos hacen otra. Y nosotros abrimos y cerramos según ellos nos mandan. Son los dueños del territorio. Por medio de la oficina técnica, todos conocéis que en la Andalucía hay una oficina técnica que funciona muy bien y nos facilitaron el realizar ese trabajo con técnicos de sendero, porque se generó una normativa donde el técnico de sendero es un profesional libre. Es decir, funciona como un arquitecto, un aparejador que realiza el trabajo, realiza el proyecto, ejecuta y homologa. Y por medio de la oficina técnica se hace esa segunda homologación que hay en otras comunidades, que lo que hace es ratificar o no lo que ha firmado el técnico en su momento. Bueno, pues ¿cómo hacíamos esto? Hay que convencer, los pueblos tienen que ver que se necesita hacer una infraestructura, viendo que van personas y gastan en los pueblos. Generamos un programa de dinamización de senderos. Ahí tenéis un poco la evolución. Del 2000 al 2012 se hizo en deportes como dinamización de senderos, actividad deportiva. Veréis que sube hasta el 2009 y luego vuelvo a bajar y dices, ¿qué pasa, que no hay más gente? No, es que nosotros no somos una empresa. Y a las empresas, de hecho, tuvimos como en contra un movimiento de empresas diciendo, pues que me estáis quitando el trabajo porque lleváis gratis a la gente. Y yo le decíamos, no, estamos creando empleo, creando necesidad, y creando esa capacidad de que la gente busque empresas para realizarlo. Subimos hasta ahí y luego empezamos a bajar. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Se crearon clubes, se crearon asociaciones, y hubo muchas que utilizaron luego empresas de turismo activo para realizar la actividad que nosotros hacíamos. Y decían, es que eso lo hacéis, ya antes hacéis seis salidas, ahora hacéis cuatro. Efectivamente, es que no quiero hacer más. Tú ya lo conoces, pues ahora paga a una empresa. O sea, llegó Idara. Aquí es donde está el truco. Es decir, Idara era una colaboración transfronteriza. Tenía una serie de... Tenía un presupuesto de cuatro millones. Tenía cuatro años de ejecución o cinco años. Y cuando quedaban seis meses nos dijeron, tenemos dinero y no sabemos qué hacer con él. Suele pasar mucho. Parece... Esto lo escucháis y decís, el que está fuera de la administración no lo entiende. O sea, que habéis conseguido el dinero, ha venido, y ahora decís, ¿qué hacemos con él? Bueno, esto era, pues, tener objetivos que era favorecer desarrollo sostenible, en fin, una serie de cosas que decíamos, venga, vale, cógelo y el bolsillo. Entidades asociadas, bueno, sobre todo era Marruecos. Marruecos, trabajar con Marruecos, no sé si alguno ahora ha trabajado, pero eso es una locura. Es decir, no se puede trabajar con ellos. Son informales. De hecho, la mitad de las cosas que hicimos allí no existían antes de inaugurar. Pero bueno, había que hacerlo con ellos porque era transfronterizo. Tiene tres actividades. Uno era un programa de administración económica. Al final era una de las cosas que nosotros perseguíamos una vez realizado el sendero. Desarrollado sostenible y transfronterizo a través de cuencas fluviales. A través de cuencas fluviales. Bueno, pues hacemos los senderos por los ríos. Ya cumplimos con esto. Porque acordaros que todo ese dinero lo que hay es justificarlo. Y si no ven que este es justificado, conforme a esto, no te dan. Tienes que devolver la subvención y además pagar los intereses de demora. Gobernanza institucional, económica, social y territorial también cumplen nuestro objetivo dentro de los senderos. Apoyo a PYMES, programas de intursos. Es decir, todo esto era lo que os estoy diciendo. Vamos a generar empleo y vamos a crear toda esa maraña que necesitan los municipios para funcionar. Estudios de valores naturales y culturales. Cumple con los senderos. Desarrollo y metodología común para restauración de esos públicos de río y coque friales. Cumple con un sendero. Puesta en valor de las cuencas. Cumple con el sendero. Un montón de instrumentos y tal, de gobernanza. ¿Y qué hicimos? Crear la gran senda. Nos gastamos un millón de euros que era lo que quedaba porque los otros tres millones habían hecho cosas en Marroco. Ahí lo dejo. Y con el millón hicimos la gran senda. ¿Qué hicimos con la gran senda? Crear un sendero fruvial con gobernanza, con instituciones, creando empresas y creando empleos. Y ahora veréis cómo. Es más, si veis el símbolo de Idara, nosotros lo cogimos y lo colocamos en el símbolo de la gran senda. Es decir, le dimos la misma institución, con lo cual se justificó la subvención. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Pues los senderos todos los figuramos en valores deportivos, turísticos y ambientales. Nos basamos en los recursos fruviales para darle valor. También hay que tener en cuenta que era la época del agua. Hicimos, de hecho, un par de jornadas con el tema del agua por la importancia que tiene y que ya empezaba a escasear. Una idea. Al principio, 655 kilómetros nos salieron. Teniendo en cuenta que en tan poco tiempo de seis meses lo que hicimos fue poner a 20 equipos a trabajar a la vez sobre senderos ya existentes o caminos reconocidos no señalizados y homologados para que fuera más rápido el trazado porque lo más complicado, como todos sabéis, es encontrar por dónde se puede pasar sin problemas. Y una circular de 360 grados. Si veis la figura, luego lo veréis más claro, es prácticamente la provincia de Málaga. La idea era hacer un anillo gigante y luego veréis que del anillo parten el resto de GR y PR para que la red de senderos quede toda enlazada. En la actualidad ya vamos por 35 etapas que no hemos querido cambiar, hay alguna que está dividida en dos, seis variantes, vamos ya, y unos 1500 kilómetros. Digo aproximadamente no porque no tenga el dato, sino porque, por ejemplo, ahora estamos terminando la última variante. Y esto es un niño que sigue creciendo. ¿Por qué? Porque al principio decíamos vamos a pasar un sendero por un municipio y decían los alcaldes ¿eso para qué? Y ahora todo el mundo quiere estar en la Gran Senda porque hemos creado una marca y un paraguas donde todo el mundo cuelga y se ve reflejado. Es decir, hemos puesto cada municipio en el mapa a través de la Gran Senda. Objetivo, concebir la provincia como un todo, la red de senderos, recuperar con calzuliales, por supuesto, recuperar senderos y veredas existentes, como os he dicho, no homologadas que ahora están homologadas y reconocidas, fomentar las economías locales, invertir en espacios naturales y promover un incremento a visitar los municipios. Hicimos un equipo fundamental. Sin el equipo, aquí uno solo no hace nada. Y sobre todo porque el multidisciplinar es fundamental para que cada uno opine y haga la parte que le toca. Medioambiente, deportes, turismo y empleo. Yo seguía en deportes. Medioambiente, dueño del territorio, tanto por parajes y parques como por el propio territorio porque pasaremos por donde no dañemos. Nosotros nunca vamos a hacer algo que dañe el territorio. Estas son las unidades paisajísticas que hay en la provincia de Málaga. Nosotros pasamos prácticamente por todas. Antes no se hacían senderos, sino eran de la propia Junta de Andalucía señalizados por ellos y ahora hacemos que un GR pase por prácticamente todas las unidades paisajísticas que hay en la provincia para darle esa importancia y valor y darle su parte a Medioambiente. Oye, pasamos por todos vuestros territorios. Y convertimos el programa de eliminación de senderos en visitas interpretativas. ¿Por qué? Porque es lo que tiene dinero. Deportes no tienen duro y visita interpretativa a través de IDARA tiene cuatro millones. ¿Qué hacemos? Visita interpretativa. ¿En qué consiste? Lo mismo. Pero metemos un ambientólogo, un pajarólogo, un tal, y mientras hacemos senderismo para y te explica. Es lo mismo, hacemos el mismo objetivo, pero Europa sí que paga esto. Hacemos, pues, lo que veis, itinerarios interpretativos en medio natural. Actividad física y algo más que una actividad física alegre libre es decir, aprovecha el contacto directo y además es más sensible. Ya el senderismo no se convierte solo en una actividad física donde cada uno se busca la vida. Aprenden y respetan, con lo cual hemos conseguido un objetivo real. Acordaros que hemos terminado antes en el 2012. Empezamos en el 2013. Del 2013 al 2021 que hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el programa de digitalización de senderos. Solo que ahora le damos trabajo a alguien más. Nosotros antes siempre lo hemos hecho con la federación porque creemos que la federación es la que tiene la escuela andaluza de alta montaña y son los cualificados para llevar una actividad deportiva al territorio. Ahora utilizamos a la federación y además a un geólogo, un ambientólogo y tal, con lo cual hemos creado un empleo más y se agradece. Y hacemos lo mismo. Crecemos y vamos en detrimento porque vamos haciendo cada vez menos actividades. Empezamos con seis, cinco, cuatro y ahora estamos en cuatro salidas cuatro días. De seis salidas seis días a cuatro, cuatro días. Lógicamente los autobuses están a tope. Por eso es, si multiplicáis 54 por 4 y por 4 es esa cantidad. 2019 con la pandemia pues salimos dos, tres veces en primavera, siempre primavera y otoño. Y bueno, 2020-2021 pues ya veis, con la pandemia pues a cero. Creamos una cosa que se llama Málaga Viva. Málaga Viva realmente es darle esa importancia al medioambiente y al cambio climático ya que somos en la delegación del medioambiente enlazado con los senderos y enlazado con las subvenciones que vienen de Europa. Si coges el listado de subvenciones que vienen de Europa el 80% son para cambio climático. La integramos. De hecho, ahora se crea ahora mismo una sección y se va a crear un servicio y una oficina de cambio climático en la provincia de Málaga. Objetivos. Impulsar la lucha contra el cambio climático en la provincia. Promover que los municipios se involucren en su responsabilidad local y hacer como participante a la comunidad a través de acciones de educación, sensibilización y concienciación ambiental. Es decir, ¿y esto que tiene que ver el deporte? Mucho. Porque al final todo se realiza sobre los senderos homologados. Acordaros que hemos dicho equipo. Hemos empezado primero por mediamente el dueño del territorio. Llega deporte porque es el dueño de la infraestructura. Es una instalación deportiva como hemos repetido muchas veces en estas jornadas. La infraestructura, bueno, como todos conocéis, pues estaban así con las señales, las flechitas y tal, los tipos de sendero que no os voy a repetir. Pero fijaros que nosotros ya empezamos a utilizar este tipo de señales que es a través de la Federación Andaluza de Montaña y con los acuerdos que habíamos llevado a la RENPA son las señales que utilizan en el MASUB dentro de los parques y parajes. ¿Qué hacemos? Que lo hacemos general para toda la provincia. ¿Para qué vamos a cambiar? La que se utiliza en un sitio se utiliza en otro. Siempre y cuando reconozcan nuestras matrículas y nuestra señalización. Es decir, cumplimos con nuestro manual y cumplimos con el suyo. generamos lo que se utiliza en el sistema de información territorial el IDMAP que se llama generamos un programa donde todos a la vez veis si os fijáis cada puntito eso es un track cada puntito es un waypoint se van haciendo los proyectos y en el campo directamente cuando meto un waypoint a mí me sale en mi oficina. Es decir, un técnico trabajando en el campo yo puedo verlo en directo cómo está trabajando y cómo realiza un track si lo cambia si no si lo hace incluso cuando está en gabinete con lo cual en tiempo real vamos viendo cómo van trabajando esto se hizo para hacer esos 20 tramos a la vez. Y actualmente pues bueno tenemos el GR92 E12 que es la senda litoral que va por toda la costa la más compleja ahora la veréis tenemos el GR141 que fue el primero el 242 que es una gran senda de la Axarquía que ahora veis dónde está colocada bueno lo voy a pasar directamente este es el GR242 que ahora ya lo hemos pisado con el 249 porque lo utilizamos íntegro porque era muy bueno y ya estaba hecho y ahora lo vamos a trazar por aquí por la mitad entonces tenemos el 141 la senda litoral que es el 92 E12 que era humo y ya puede ser una realidad el camión de Santiago que es el GR45 que lo que hemos conseguido como explicaba esta mañana es que es un sendero que tenía señales por todos lados y nadie sabía para dónde iba ahora está homologado lo mantenemos y además pues bueno pues tiene la conchita con lo cual están encantados los del camino de Santiago le mantenemos y le tenemos perfectamente su sendero tenemos uno que parte por aquí que es el GR248 futuro corredor verde que veremos después y tenemos aquí el Sierra de las Neves que fue el segundo que se hizo que fue el GR243 con lo cual que hemos conseguido pues tener como veis toda la provincia dibujada con un GR este que fue el inicial de circular y luego todos los demás son perpendiculares de gran senda a senda litoral es decir tenemos conectado traversalmente toda la provincia teniendo en cuenta que Málaga está en el centro y radialmente en una hora puedes estar en cualquier punto con lo cual haciéndolo en fin de semana en una hora estás en cualquier punto en 3-4 fines de semana vas haciendo la etapa entera 400.000 euros este es lo que tenemos ahora mismo aproximadamente en mantenimiento solo de GR es decir hemos licitado hay 4 empresas para los GR y 3 para la gran senda entera porque era demasiado para una y actualmente nosotros gastamos 400.000 euros solo de los GR aparte dentro de los programas de concertación y tal de diputación se le dan a los propios ayuntamientos que son los propietarios y promotores de PR y SL y son los que lo tienen que mantener pero con nuestro dinero es decir dentro del presupuesto tenemos dinero para que ellos puedan señalizar homologar hacer estudios y mantener y ejecutar senderos ¿qué hacemos también lógicamente? pues actividades deportivas complementarias ¿por qué? porque no solo es senderismo dentro del montañismo y de la actividad física en el medio natural hay muchas más cosas tenemos la red más grande de ferratas que hay creo que vamos por 24 o así tenemos rafting aunque no lo parezca en Cuevas Bajas en Málaga cerca de Antequera que dices tú esos son olivos ¿no? pues es uno de los mejores puntos de rafting de España bueno lógicamente caballos piragüismos y observatorio que esto es el programa que habéis visto antes que igual suena raro que era Viridis Málaga Viridis Málaga no es nada más que hacer senderismo con un pajarólogo que te va explicando y tú vas identificando los pájaros que vamos viendo otra forma de hacer un sendero temático turismo teníamos medio ambiente territorio deporte la infraestructura y turismo los recursos aparte de la venta de las web y de todo lo que hace turismo que lo hacemos directamente nosotros por medio de nuestra empresa pública que es el patronato de turismo tenemos una web o sea una app la app lógicamente pues crea contenido hacemos web tenemos la app publicaciones difusión y venta bueno esto es adaptarnos a la nueva tecnología porque las app hoy día el que no la tiene parece que no existe ¿Vais bien? ¿Vais muy dormidos? ¿Está bien la cosa, no? Dinámico, ¿no? A tope, ¿no? Voy viendo, voy viendo que nos quedan 25 minutos para el jamón Vale y creamos también una app de realidad aumentada hemos visto que hay muchos puntos como todos sabéis que es complejo por el tema de coberturas distribuidad de datos y demás entonces bueno pues por medio de una empresa que se llama Revisión que nos hizo una recreación del caminito en realidad aumentada y demás hemos generado esta simbología que te hemos puesto en todos en todas las balizas y en los paneles de inicio donde tú con el móvil con la aplicación te acercas y te dice simplemente con que tengas GPS no tienes que tener ni datos ni nada te dice dónde estás cuánto te queda para un lado cuánto te queda para otro te puedes descargar la tapa puedes ver la tapa sin descargarla puedes ver el vídeo de la etapa puedes ver qué tiene cerca y qué no tiene cerca todo eso sin datos y sin cobertura móvil con lo cual lo vimos fundamental porque el objetivo nuestro cada vez será más eliminar señales es decir simplemente teniendo esto incluso de forma analógica o sea digital que no la tengas en el territorio que te vaya llevando el móvil hoy día todo el mundo lleva móvil habrá soportes físicos porque bueno siempre están baterías y cosas de estas pero al final todo esto te da la información que no te puede dar nada más que un móvil sin datos y sin cobertura la cuarta pata medio ambiente deporte turismo empleo si no repercute si no generamos empleo los alcaldes nos tiran piedras lógicamente oportunidades de negocio esto de aquí fue al tercer día después de la inauguración de la gran senda llegó un chaval se vino aquí se cogió un remolque compró seis o siete bicis y se puso en medio de la gran senda con el remolque bueno pues creo que ya tiene dos oficinas allí en ese punto claro hizo una necesidad que todo el mundo llegaba y decía yo andando no pero yo cogí una bici aquí la tienes este fue uno de los primeros emprendedores que ha crecido con la gran senda se generó y ha crecido hicimos una guía de orientación y ayuda lógicamente el emprendedor y sobre todo en los municipios están muy perdidos y demás se le hizo una guía se le hizo un seguimiento se le puso una asesoría fiscal y laboral para que le ayudara a crear empresa y se les orientó aparte que le dábamos creo que está ahora por unos cuatro o cinco mil euros actualmente para autónomo por creación de nueva empresa objetivos conocer los recursos existentes en la gran senda detectar nuevas ocupaciones vinculadas a las oportunidades de empleo y detectar nuevas oportunidades de negocio y yacimientos de empleo hicimos unas jornadas ya un poco más potentes para venderlo esto es una feria estuvimos en la feria aparte de fitur y todas esas cosas en todas las ferias de natura y demás relacionadas tanto con el deporte como con la naturaleza es decir en este que es la feria natura es donde más personas preguntaron por la gran senda y eran medioambientalistas y todos estaban de acuerdo en realizar una ordenación del territorio en el plano medioambiental no quiero gente dando vuelta por todos lados si tú no nos metes por un sitio siempre estarán más controlados y esto pues gran senda emprende gran senda emprende es todo lo que he explicado y además hacemos unas jornadas ¿qué estamos haciendo actualmente? que es el 25 de noviembre activamos todas esas empresas que se han dado de alta como gran senda que los tenemos dado de alta tenemos las agencias de viaje y tenemos a los emprendedores entonces los ponemos de acuerdo un día les damos una charla y los ponemos en activo en un día de trabajo en el que emprendedores conocen a los dos y empresas conocen agencias de viaje muchas agencias de viaje que son de Málaga nos decían pues es que nosotros nos vamos a buscar a Granada y a caer la ruta de senderos porque no sabemos que existen aquí y están en Torremolinos o están en Marbella y tienen la gran senda que le pasa por la puerta y no saben que existe es decir creamos esas necesidades el que vende al extranjero a Filipinas a China a Francia las rutas de senderos en la propia Málaga y además tienen los hoteles en Málaga es decir cogen a gente que tiene en Marbella los hoteles los montos de autobús los llevan a Granada a hacer una ruta no porque no sea mejor que las hay sino porque no saben que en Málaga pueden hacer senderismo porque lo que conocen es la Alpujarra o conocen Cazorla fin claro no todos sabemos de esto el que le gusta bien el que no no conoce nada es que lo que escucha aquí los ponemos a todos en contacto y a partir de aquí que está en la cuarta se han generado muchas empresas y grupos de negocio al final que hemos creado pues un proyecto a través de IDARA que es la gran senda de Málaga un producto con su topovía lógicamente donde cumple toda la normativa que nos exigían para pagarnos y además es una topovía homologada hemos acabado con la gran senda de Málaga y ahora teníamos un problema en el GR92-E12 que decíamos lo que tú quieras en la era presentada yo decía y en Málaga ¿dónde está? en la costa pero la costa se puede pasar ¿por dónde vamos? porque en Málaga una de las cosas que tenemos es la carretera nacional pegada no a la costa sino al mar es decir agua es collera vionda ¿y por dónde pasó por el GR92? pues creamos un proyecto y ese proyecto es pues un recorrido patronal o ciclista tened en cuenta que el ciclismo tiene un problema y es que la cantidad de personas incluso la prohibición de transitar por dominio público marítimo terrestre o zona de tránsito por ley está prohibido porque pone prohibición de ir con vehículo no motor vehículo una bicicleta es un vehículo entonces ¿qué hacemos? nosotros donde podemos lo dejamos con el espacio suficiente y cada municipio se hace cargo de decretar en cada momento si se puede pasar o no con bicicleta por ejemplo Mijas que fue el primero que se hizo un municipio de Malaga de Costero lo puso en uso compatible cuando llegó el 1 de junio tuvo que prohibir la bicicleta no por nada sino porque físicamente era imposible que confluyeran personas y bicicletas en un espacio de 3 metros porque hay tanta cantidad de personas que no confluyen ¿qué hacen? pues de junio a septiembre lo cierran y luego lo vuelven a abrir para bicicletas hacen cierres temporales surge como respuesta a la demanda creciente de espacio público y actividad física general reclamo turístico de primer orden y potenciación de nuevos elementos turísticos hay chiringuitos los restaurantes de playa que nos han dicho gracias por la senda litoral hemos dicho ¿por qué? pues porque nosotros cerrábamos en noviembre y volvíamos a abrir en marzo y ahora aunque no se gane mucho no cerramos en todo el año entonces la maquinaria funciona mejor porque no se cierra el personal no lo tengo ahora contrato ahora lo he hecho tengo una continuidad en el tiempo gracias a que por aquí ahora pasa gente que antes no pasaba y me mantiene ese mínimo de ganancia para yo poder dejar abierto mi negocio al margen de otros que se han abierto nuevos bueno reclamo turístico en serie con otros proyectos ¿qué hacemos con esto? nosotros la senda litoral como habéis visto antes de la configuración era fundamental que estuviera conectado con el Caminito del Rey que es transversal es decir está en el centro de la provincia de Málaga prácticamente y con la gran senda de Málaga pasa parte coincide con la gran senda y además con las perpendiculares del resto de GR confluye y todo acaba en la senda litoral lógicamente lo hicimos todo con sensibilización medioambiental puesta en valor del litoral de la provincia y recuperación de zonas degradadas es decir las dunas estas son las dunas de Artola estas son unas dunas que hay en Marbella que antes eran picadero cagadero zona de rally campo de motocross pues al hacer esa senda litoral tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Junto de Andalucía se han puesto las pilas y además hemos creado como una barrera física que hace que no se pueda acceder con vehículos que es lo fundamental es decir en la playa nosotros tenemos una parte fundamental y es que todo el mundo quiere llegar con su vehículo para descargar nevera toldo tal bueno cuando tú pones un impedimento físico para llegar a un sitio llevan toallas sombrillas y poco más ¿qué hemos hecho? que no pueden acceder con los vehículos con lo cual está todo mucho más sensibilizado incluso la propia limpieza al no llevar tanta cosa no pueden dejar tanta cosa mejora la movilidad sostenible y aumenta la conectividad y integración territorial bueno esto poco tiene que decir lógicamente físicamente se está haciendo mucha actividad a través de la senda litoral todo lo hacemos cumpliendo la normativa de accesibilidad con lo cual lo hace cualquiera y lo hace en el recorrido en el momento que quiera teniendo en cuenta además la ventaja de que toda la costa de Málaga tiene autobuses con lo cual tú puedes hacerlo andando y cuando te canses te vas coges todo tu bus y te vuelve a tu coche o a tu propiedad favorece la creación de nuevas actividades y servicios creación de empleo es lo que os he comentado antes y lógicamente como estamos hablando esta mañana y estamos en camino a su público pues respetamos todo lo que son las distancias que debemos tener es decir nosotros fundamentalmente dominio público marítimo terrestre digamos que es la línea que hay que divide el mar y la playa de la zona de tránsito hay una franjita de 6 metros que es zona de tránsito por donde teóricamente puedes hacer un tránsito paseo marítimo senda litoral y luego está la parte del privado o público pero esa zona de tránsito puede ser también privada es decir la parcela puede estar hasta el dominio público marítimo terrestre pero tienen que dejarlo libre y expedito pues negociando con ellos siempre intentamos ir por ahí hay veces que tenemos que meter en ribera y en dominio es negociar con costas y con la junta que al final es quien firma aquí están las entidades participantes fundamentalmente ayuntamientos acordaros del puente que os he puesto antes la senda litoral en sí la financiamos nosotros pero se la damos al ayuntamiento es decir nosotros lo hacemos el proyecto le decimos cómo lo tienen que hacer ellos colaboran le damos el dinero ellos licitan y ejecutan y luego es de ellos y nosotros cuando terminemos con la senda litoral pondremos la alfombra que serán las señales de GR22E12 que es lo que mantendremos nosotros es cambios de estado aquí hemos estado hablando mucho de estos de ocupaciones y tal bueno pues fijaros esto es la gran senda de Mar con una zona coincidente y fijaros bueno el dominio público está aquí ¿lo veis? nosotros ya estamos aquí dentro pero es que fijaros lo que hay aquí construido y ya aquí nos cuento aquí pues con eso tenéis ese este esto que ya no es solo propiedad privada la propia corporación fijaros lo que hace con carreteras eso era la antigua carretera esto esto está hecho sobre un relleno de carreteras que se ha caído entero porque el promotor de que arriba le obligaron a hacer el sendero para poder dar el permiso le hicieron el permiso y esto ya no existe lógicamente estaba hecho una zona ilegal esto como tendréis sobre todo en norte de España mil problemas aquí ahora va un proyecto que va desde aquí subiendo hasta este muro que está el paseo marítimo sube todo esto y llega hasta aquí al 6% para el tema de discapacidad imaginaros el desarrollo que tiene la rampa esto paseo marítimo que cortas esta unión no existe ahora ya hay un proyecto y ya se está haciendo aquí una un puente esto que era un chiringuito de playa no perdón un chiringuito de playa no una caseta de playa que uno llegó allí con cuatro ladrillos y la puso que es una de las cosas que le decíamos a la gente de medio ambiente y de costas y fluviales chicos ese no ha llegado y ha expuesto el muro en dos horas ¿no? digo yo que esto ¿a quién lo ha tenido que ver? pues eso ha llevado ahí como 20 años ya no existe ¿por qué? porque la necesidad y el paso de la senda litoral hace también que todos los usuarios seamos inspectores y digamos oye pues yo la senda litoral me he encontrado con esto ya tenemos mucha inspección como con los senderos de hecho una de las soluciones de el Infoca para nosotros es red de senderos y vigilancia primero los metes como decíamos por un redil y no se salen de ahí y segundo tenemos mil ojos más realizando senderos y avisándonos de cosas hay veces que hay que comprobar y hay veces que son chorradas pero evitan muchos accidentes cosas como esta como os decía la carretera fijaros donde está ahora decirme aquí por donde paso la senda litoral la meto en la carretera la meto en el agua o porque costas te dice que de aquí para abajo no hacer nada y zonas como esta que son esta es la zona de Manilva que ya pega con Cádiz que todo esto es un sendero que tiene una protección medioambiental fijaros donde está el dominio público y esto es playa pero es que esto de aquí todo esto tiene una protección medioambiental que hemos llegado a acuerdo desde aquí de no tocar vamos a mejorar y adecuar el sendero existente y el sendero litoral será un sendero ¿qué le pasa a la senda litoral? como ahora veréis pues que ¿qué tipo de actuaciones hacemos? puentes macropuentes donde se puede este es un puente que hicimos aquí también creo que en Marbella plataformas es decir escolleras con plataformas donde es necesario este es un puente por ejemplo ese es un simi este ya está construido y está exactamente así este tipo de puentes en fin ¿qué pasa? que aquí eligen los ayuntamientos no tiene por qué ser homogéneo cada uno elige qué quiere y qué puede hacer en cada momento este es otro tipo de puente esta es la pasarela esto por ejemplo es Mijans que va todo por delante de propiedad teniendo en cuenta que todos estos propietarios tienen una playa privada porque no se podía acceder ahora tienen un paseo bonito delante hay quien le viene bien porque dice que bien que me has conectado y hay quien dice joder me has quitado una playa privada y le decimos no es tuya no era privada y llegamos al Caminito del Rey todo el mundo conoce el Caminito del Rey eso ha sido un referente nos salió bien es más hoy día no solo se mantiene sino que todo el entorno se ha enriquecido se han generado empresas se automantiene y además genera más dinero que invertimos por medio de un canon en otras infraestructuras que hay en la comarca realmente era un ferrocarril entre presas lo que era un camino de servicio de Endesa es decir de la gran antigua sevillana lo utilizaban como un camino de trabajo está dentro de un paraje natural que nos perjudicó mucho no nos perjudicó perdón nos complicó mucho hasta que llegamos a los acuerdos es un sendero de pago alternativo a la etapa gratuita homologada pero con la misma ideología es decir la gran senda de Málaga como os decía está conectada todo lo tenemos conectado cuando tú llegas a la entrada del camino del rey si quieres puedes pagar la entrada cruzarlo y llegar a la otra parte de la gran senda o como no puede ser un sendero homologado de pago hay una alternativa que paga por arriba y llega al mismo punto es decir tú llegas a un punto y decides si hacer la gran senda de Málaga pagando o por arriba y es una utilización de una bieneservicia entre las centrales una ejecución complicada decía que lo veis en obra este era el antiguo Caminito del Rey que era la infraestructura que existía y bueno ahí tenéis lo que